Leonardo da Vinci decía que la mejor hora para los retratos era entre la luz de las 5 y 6 de la tarde y con orquesta y con unos músicos de cámara, con música de fondo para la expresión. Que tan bonito, ¿verdad? Nos falta todo eso. Llamémoslos. Sí, sí. Y... Salvador Elizondo escribió líneas nítidas. Cito. Y mantices. ¿Qué significado la pintura en tu vida? Después de los afectos familiares, para mí lo esencial y lo que me ha llenado la vida es la pintura. Y que además es un campo infinito donde uno puede caminar y buscar y que puede ser también angustiante, pero por otro lado da un sentido de la libertad y de encontrar lo que uno anda intuyendo y buscando, ¿no? que es más bien esa parte subjetiva que te puede dar el arte, ¿no? que nos libertáis. Y... 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 Y...